Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a una aventura más de pesca aquí en su canal de Mojarreando. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Teocaltiche. Recibimos una invitación acá del buen Alex, que nos invitó acá a conocer sus terruños. Vamos a ver qué tal nos va en este río. Nos acompaña por acá Chavita al fondo y de este lado el Zuri. Y se nos escondió, pero por ahí está la novia de Alex. Entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esperamos tener buenas capturas para poder compartirles un video nuevo. Y nos vemos en unos instantes. Bueno amigos, Zuri ya sacó la primera. Vean nada más, un calcetínzote. Fue lo que se encontró por acá. Bueno, para hacer de los primeros tiros parece que vamos bien. No mames, qué va Chavita. Vean amigos, Chavita ya trae la primera. ¿Con qué lo sacas Chavita? Con un perrito color humo, punto rojo y negro. Vean nada más amigos. Qué barro era mi Chavita. Chavita ya nos enseñó que sí hay y con qué están saliendo. Ahorita vamos a cambiar a un señuelo que sea similar de colores. Él trae un perrito color humo con punto rojo y negro. Y vean nada más, ahí está, chulada de lovina. La primera, su besito. Que vea que nomás salió para la foto y se va para atrás. Qué va mi Zully, la primera. A ver amigos, Zully ya sacó la primera para él. Vamos a ir a verlo, ver qué está tirando para copiarle. Bueno amigos, no estaban para saberlo ni yo para andar de pinche chismoso. Pero suele andar aguitado porque rompió accidentalmente una de sus cañas. Y vean, con una cucharilla. Plata, ya sacó la primera. Vean nada más, ahí la está disfrutando, la está paseando. Ahí está, vean nada más, con esa cucharilla. Salió la primera, vean está bien enganchada. Vamos a, ah caray, ahora vamos a sacar las poderosísimas pinzas porque está bien, bien enganchada. Por eso la pudo disfrutar a gusto. Ahí está mi Zully. Se la cedemos a él que fue el que la sacó. Un llaverito. Ya vimos que aquí andan, ya la sacó. Le va a dar su besito. 100 kilos. Y la va a regresar. Avísale a tu abuelita. Ahí va. Y ahí quedó amigos, la primera. Ahora amigos, aquí chavitas se le hizo un backlash, pero trae una. Y se ve de buen tamaño. Aguántenme que me pasó la maldición de las baterías. Justamente cuando urge grabar, se descargan. Se calienta la GoPro o se traba. Pero miren. Ahí anda huyéndole. Se va hacia las piedras, pero la trae bien enganchada, vean. No sé si alcancen a verla, miren, miren, miren. Vámonos. Qué bárbaro. ¿Es la tercera de chavita de hoy? La tercera. Una no la pudimos grabar, pero vean. Está buena zona. Y la agarró con el cenquito. Vean, la viene disfrutando. La viene paseando. Ahí está, miren, ahí está. A ver si no la iba a soltar, vean. Ya está fácil de unos, ¿qué te gusta? ¿300 gramos, chamita? Unos 250. 250. Vean, no la va a acercar. Ahí está, vean. Uh, bien ensartada, miren, acerca de las agallas. Con ese perrito verde con flakes en negro y en rojo. ¿Te va chavita? Parece que la zona de la que se enganchó no le lastima porque, vean, es una peleonera. Se le sigue yendo. Ya, ahora sí se la rindió para poderle quitar a gusto el lanzuelito. Ah, qué rápido la quitaste. Te iba a preguntar si querías las pinzas. Ahí quedó. Ahora, amigos, ahí chavita trae otra. Uh, sí, se ve muy buena. Mira nada más, qué bonito le viene peleando. No, 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 chavita. Se le está rifando. Es la cuarta de chavita, es la tercera que traemos en video. Nos pasó la maldición de la GoPro para variar. Volvió a detenerse, a fallar. Pero vean nada más. Ahí está. Con chapuzón y toda la cosa. Ahí está. Ahí está. Ahora amigos traigo la primera, me desesperé y puse una mosquita y vean se acaba de pegar una bluegill, también en este estanque hay pequeñitas bluegill, ahí está veanla, son muy diferentes de cada región que las atrapamos, esta tiene colores un poquito más claros, déjenme retirar la mosca porque es un señal muy pequeñito, un anzuelo muy pequeñito, veanlo, ahí está, se pegó una mosquita de hasta atrás, se regresó rápido, pero bueno ya salió la primera, vamos a ver, aunque sean así chiquitas vamos a sacar unas cuantas, ahí está, por fin, traigo una por fin, un charalito, le cortaste el senco, si, pues que viendo el, viendo cómo está la pedrada, el sapo, ahí está amigos, mi primer lobinita, segunda captura del día, un llaverito para no irme en blanco, su besito, y que me traiga suerte, que salga su abuelita, mi bisabuela de preferencia, preferente, ahí está, ahí está, que va mi Alex, Alex ya sacó la de él, no seas mamón, una bluegill, o un crappy, que es eso, y de las, no, es de las que son híbridas, bueno, no sé qué especies son, un crappy, como un crappy, miren amigos, Alex acaba de sacar un crappy, el primero que veo en mi vida, vamos a dejar ahí la caña, vamos a ver, vean nada más amigos, especie nueva en el canal, ahí está, vean, una bonita crappy, vean, está trompuda, como lovina, pero parecía que tiene cuerpo de bluegill, vean nada más, vamos a tomarle una fotito, ahí va el buen Alex, a liberar su crappy, ahí quedó la liberación, se encuevó, tranquilos, la caña está a salvo, eso pasa por querer buscar, el mejor ángulo de tiro, la cruz, pues bueno amigos por el día de hoy ya terminamos no nos fue como nosotros esperábamos pero así son estos menesteres de la pesca nos divertimos bastante los paisajes están preciosos el agua súper cristalina bueno cristalina entre comillas porque tiene una coloración turquesa pero sale de las paredes algo sorprendente no tuve ninguna toma en la que pudiera mostrárselos cómo salen filtradas de las paredes pero bueno el lugar está muy muy bonito le agradecemos a álex por habernos invitado a su prometida fátima al buen zuli que hoy estuvo bastante accidental la jornada de pesca hubo caídas cañas rotas infinidad de señuelos perdidos pero bueno así es este rollo y bueno sin más amigos les recuerdo que si les gusta nuestro contenido suscribanse denle like déjenos sus comentarios en la casilla para los mismos para que nos dejen su opinión recomendaciones aceptamos retroalimentación si nos equivocamos en algo adelante con confianza déjenos ahí en la caja de los comentarios cualquier información cualquier dato que nos quieran compartir y bueno sin más por el momento les agradezco por haberse quedado hasta el final de este vídeo y sin más nos vemos en la próxima aventura de pesca recuerden que monjarreando ando cambio y fuera